Hay represión con la juventud. Cuba es de los cubanos. Patria y vida. Libre, esto es patria y vida. Libre, se acabó de esto. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo está buscando, compadre! ¡Lo está buscando, Reminga! ¡Lo está buscando! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Lo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Lo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡S гоsta y olla per май! ¡Lo unido jamás será vencido!